El Instituto en este momento presenta una situación bastante estable, con muchas proyecciones de ampliar nuestra cobertura, de fortalecer las diferentes entidades, los empresarios, comerciantes, a todos los sectores, gremios y demás, a través de nuestras líneas de créditos, las cuales están abiertas. A través de diferentes campañas vamos a empezar a realizar visitas institucionales, vamos a empezar a hacer visitas a los municipios, en aras de poder colocar los recursos que están disponibles en este momento en el Instituto, que esa es la razón de ser, colocar esos recursos para que pueda todo el sector productivo, empresarial, desarrollar sus proyectos, sus actividades y demás. Tenemos previsto también poder realizar un estudio muy responsable para poder buscar una alternativa que permita a todo el sector agropecuario poder acceder a créditos para fortalecer sus fincas y todos sus proyectos ganaderos. En este momento tenemos esa dificultad y es que a través del aliado que tenemos, que es Corfas, con ellos se están colocando microcréditos que van desde el monto de un millón a 29 millones de pesos y que esto beneficia a muchos microempresarios del departamento. Pero además el sector agropecuario se ha quedado corto porque las líneas que tenemos disponibles no son aplicables para los requerimientos que ellos nos han hecho, entonces vamos a buscar esta posibilidad para poder ofrecerles esta alternativa de crédito. Invitación especial a todos aquellos clientes del Instituto que presentan moras, a que se acerquen al Instituto para que podamos revisar y buscar una alternativa de pago. Tenemos varios procesos judiciales con bienes inmuebles, también lo estaremos revisando para poder buscar la mejor alternativa para el Instituto y que sea rentable para nosotros. Invitación especial a aquellos que tienen un proyecto en mente, estructurado, a que también se acerquen al Instituto para que podamos formalizarlo y podamos acceder a cualquiera de nuestras líneas de crédito. El Instituto de Desarrollo del Departamento de Arauca está con las puertas abiertas para todos los araucanos para que puedan acceder a esa opción financiera de apalancamiento financiero y que puedan realizar sus actividades económicas y educativas, que también es una línea de la que goza el Instituto. Esperamos poder servirle a todos los araucanos desde este ente descentralizado y en razón a mi llegada, retos bastante grandes tenemos. Debemos presentar un rendimiento. La razón de ser del Instituto es generar sus rendimientos. En este momento está funcionando con todo lo que concierne a la colocación de créditos y los intereses que se generan. Entonces, estamos dispuestos a que esos recursos que están en este momento en la bolsa del Instituto sean colocados a los araucanos.